¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Rodando por la Vida. Ya el programa que se ha convertido en favorito de todos ustedes del mundo biker y que para mí es un verdadero honor ser el productor de este programa. Así es que no se separen, hay muchísima información. Así es que regresamos. Esto es Rodando por la Vida. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Un programa de bikers para bikers con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Muchas gracias. En este caso y bueno, en un momento presentaremos a nuestros invitados. Les he dado la palabra a mis compañeros. Aquí a mi estimado y querido Drácula de Guatitlán Iscali, compadre. Buenas noches Carlos. A mi estimado Rocky Balpón. Feliz semana. El mapache. Muy buen evento. Muy chico. Eso fue lo bueno, que estuvo bueno. Sí, sí, sí. Ahora el mapache de Guatitlán Iscali. Bueno, pues que aquí a Oyuki. Hiromi. Hiromi para todos. A mí me va a darles a Oyuki. Muy feliz como siempre. Muy sufrestivo. Sí. Suena como a las papitas. Sí. No puedo comer. A todos que les tienes en la memoria. Como a las babritas. Claro. Bueno, a los que ya sobrepasan la edad, ¿no? Sí. Yo nunca vi ni un capítulo, no sé de qué me hablan. El pecado de Oyuki. Ah, el pecado de Oyuki. Pero bueno, muy contenta como siempre. Muy feliz. Y obviamente, aquí, la vaquerita. Mi cielo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Aquí estamos. Un gusto volver a... Bueno, regresar aquí con ustedes, que me ausenté, creo que... Una semana. Una o dos. No, es una semana. Una semana. Andaba yo malita otra vez, pero ya estamos aquí. Pero ya estás bien. Ya estamos. Ya se compuso toda la bronca. Ya se compuso todo, todo. Ya se compuso. Qué buena onda. Ya estamos súper bien. Gracias, comenzamos. Bueno, pues padrísimo. Y bueno, tengo aquí, para mí es un verdadero honor. Independientemente por el nombre fantasma, pues digo, nos identificamos, ya sabes, familia. Nos andas cazando. Y este... Qué gusto, de veras. Qué gusto, qué honor tenerlos con ustedes. Déjame decirles que a mí me gusta mucho la filosofía de ustedes. Primero, porque es un grupo grande. Un grupo organizado. Un grupo sumamente respetuoso. Un grupo que ha ido dejando huella a través del tiempo. ¿Y cuánto tiempo tienen deformados? Sí, básicamente tenemos ya cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, ya. O sea, han hecho... Pero de veras, o sea, pasos agigantados en cuatro años. ¿Ya cuántos son? Ahorita prácticamente somos 170, 175. Fíjate nada más. Aproximadamente. En cuatro años. Es mucha chamba, compadre. Sí. No, no, es increíble. O sea, es increíble. Sí, claro. Así que, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza todo esto? Platícame la historia. Mira, pues todo nace de que hubo esa inquietud entre varios compañeros que ya teníamos motos. Encontramos varios y que éramos independientes, en el caso que fue Javier Ilazur y su servidor, que soy también fundeador. Fuimos cuatro fundeadores. Sí, porque eres vicepresidente. Yo soy vicepresidente. Ok. Así es. Ok. Fuimos creadores del Motoclub Fantasmas. De esa incluso nos costó un trabajo fantasmas. Pero es que, a ver, la inquietud es, a ver, para no interrumpir o no molestar a otro grupo que llamen Fantasmas, ¿no? Y no, ya vimos y todo. Entonces ya vimos quién eran realmente los originarios del... Ya hablamos que si podíamos portar el parche sin ningún problema. Ok. E incluso ahorita los que ya después investigamos y los que tienen el parche original, los originarios, son de Venezuela. Ok. Incluso contamos con su apoyo. Van a venir, vienen de Costa Rica también, vienen de Panamá, vienen de Panamá. ¿170 entre todos? No, 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 no. Somos Fantasmas Neza nada más. ¿170? Fantasmas Neza. Puro Neza. Ah, ok, ok, ok. Neza, sí, con varios capítulos que tenemos en este... En Zapaluca, Chalco, este... Amecameca, Chimalhuacán. Son capítulos que tenemos alrededor del estado de nosotros. Por una plática, llamémosle así, de café. Sí, claro, claro, claro. Sí, éramos motociclistas. Empecé con un sueño, ¿no? Sí, claro, o sea, muy vagamente, ¿no? Casualmente aquí se dio una, una, este, una, como casualidad, ¿no? A Javier le gusta mucho la organización, la organización. Y a mí, yo te soy honesto, yo ya tengo tiempo ya rodando. Sí. Entonces hay como compartimos varios compañeros que ya rodábamos y dos compañeros que les gusta la organización, la... Entonces hay como que compaginamos, ¿no? La organización con el rodar y estar unidos todos. De ahí nació. Pero, ¿cómo controlar a tanta gente? Porque es, es, es complicadísimo. Sí, sí, sí. Si, si a Alvara se le complica controlar a Trejo, ¿no más? Controlar a Trejo, ¿no más? ¿Qué es uno? Y no la cargó a Trejo. Pero, ¿cómo controlar tanta gente? No, de hecho, no, nunca salimos todos en su totalidad. Incluso aquí en el aniversario sí nos juntamos todos. Normalmente cuando tenemos una salida, pues, ¿qué te gusta? Rodamos, por ejemplo, para Lyon salimos, ¿cuántos fuimos? Como unos ocho. Como ocho. Como los que realmente... Ahorita porque estamos comprometidos con el evento, ¿no? Sí, claro. Pero normalmente sí salimos, este, no todos, pero sí salimos unos cuarenta, treinta. Para Acapulco sí salimos como cincuenta, sesenta. Para Acapulco. O sea, en su totalidad nos salimos todos. Porque normalmente una vez hicimos un programa aquí, trajimos a un psicólogo, este, que también es biker. Eso es. También es biker. Y él comentaba algo que es muy cierto, que me ha pasado a mí y nos ha pasado a todos. Que es muy común que la gente, cuando están en sus casas, pues siempre tratan de tener protagonismo, siempre tratan de que la gente sobresalir, que es algo muy natural en la vida, ¿no? Es obvio. Y entonces cuando ya te pones un chaleco, puta, o sea, te sientes Superman y yo las puedo. Pero es que las cabezas, las directivas deben de saber controlar a estas gentes. Claro. Porque atrás de ellos, la gente, cuando llegan a causar una bronca, un alboroto, pues voltean y dicen, no es fulano o tal, son fantasmas. Sí. Me explico. Y eso ya rebota hacia ustedes. Exactamente. ¿Cómo controlas eso? Sí, mira, aquí lo que pasa es que yo creo que eso se gana, Carlos. El respeto se va ganando. O sea, tú ves cómo tú guías a tu gente, ¿sabes qué? Cómo agarrar curvas, señalamientos, todo. Ellos van viendo y te van aprendiendo a agarrar ese respeto. Porque se gana el respeto, no nada más porque yo soy el vicepresidente, vas a respetar. Eso se va ganando a través del tiempo. En cuanto a organización, en cuanto a rodadas, en cuanto a la convivencia entre familias, porque también es un motoclub familiar, no nomás somos familiar también. Que esto es importantísimo. Hacemos muchas convivencias, mucha labor social, mucha labor social que hacemos también. Pues somos realmente un motoclub muy especial. Muy versátil. Muy versátil, muy especial. Exactamente. Muy, muy especial. Así es. Yo he seguido sus pasos. Estoy muy, de repente me empapo mucho de los motoclubs. Y uno de los que definitivamente ha creado esa polémica que están en el ojito de la lupa, pues es Fantasmas Neza. Definitivamente, ¿no? Eso es que bueno. Por lo que hacen, por la buena... Yo no he oído, fíjate, yo en lo particular no he oído una bronca de bandas en donde está involucrado Fantasmas Neza. No, definitivamente no. Fíjate, qué importante. E incluso tratamos, hemos estado en broncas entre motoclubes y hemos tratado de meterlo. Sí, 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 claro. Y ser de esas pasas para así, claro, mediar exactamente. Sí. Obvio, te digo, no falta el, pues el que se quiere, que no le gusta alinearse, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tenemos básicamente reglas. ¿Sabes qué no te gusta? Es más, primero se les aplica un castigo aún más así. Un castigo, no lo quieren acatar o lo acatan. Hay muchos que sí lo acatan, porque sí, como tú bien lo mencionas, es un motoclub que realmente sí, este, tiene renombre, ¿no? Entonces, si no acata el reglamento, no acata el castigo, en automático se pide colores. ¿Qué tipo de sanciones tiene? Sí, mira, normalmente dependiendo de la falta que sea. Cero alcohol. Ya, con eso. ¿Cuál es la más grave? O sea, la sanción más grave. La sanción más grave, precisamente, es rodar, rodar muy alcoholizado. Esa es una de las sanciones que también castigamos. Por ejemplo, en esa tenemos, ¿qué será? Como dos meses de castigo, ¿no? Sin parches, sin rodar, sin presentarse para nada. ¿Dos meses sin chaleco? Sin chaleco. O sea, ¿sin chaleco y sin rodar? Sin rodar, sí, sin presentarse a ningún evento. Podrá presentarse a otro evento, pero sin chaleco. Dos meses sin chaleco. Perdón, es que ese tema me llega. Te digo, y te vuelvo a repetir, no falta el que diga, no, pues yo no me acato. ¿Qué pasa? Pues si soy, no, no. Estás aquí teniendo... Incluso cuando se integran, les damos un reglamento. ¿Sabes qué? Aquí nos vamos a hablar todos sobre este reglamento. Y el que no quiera acatarlo, por favor, de una vez mejor. No, que sí lo acato. Y a una vez que dice que sí y hace la contraria, entonces es cuando se le aviente el castigo. Y hemos tenido la fortuna de que realmente hasta ahorita, con cuatro o cinco castigos que hemos metido, nomás uno realmente se ha salido. De plano, ¿le pareció? Y así es como se va organizando y nos vamos guiando sobre ese límite. No, y se hacen filtros y se va quedando la gente que de verdad le interesa, ¿no? Exactamente. Como en todo, ¿eh? Como en todo, ¿eh? Como en todo. Ahora, independientemente, bueno, que la mayoría ya estamos dentro de lo que es Presidentes Unidos por México. Sí. ¿Qué opinas de este movimiento? No está perfecto, ¿eh? Debería, definitivamente, que era lo que hacía falta. La verdad es que yo también ya tenía esa inquietud, pero vamos. Si estoy honesto, nos promueve más ahorita ser, está en nuestro motoclub. Sí, claro, 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 claro. Pero sí hacía falta, hace mucha falta también ese tipo de situaciones, sí. Se viene el cuarto aniversario. Así es. ¿Cómo empieza el primero? ¿Cómo empieza el segundo? ¿Qué vamos a encontrar en este cuarto aniversario? Bueno, para normales o por menores, a ver, que ni una vez nos diga aquí, presentamos a nuestro capitán. Hugo, que nos diga. Gracias. Sí, este, bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Hugo, soy capitán nómada de Fantasmas Neza. Este, sí, mira, este aniversario va a ser nuevamente en la Meca Meca. Ajá. Este, toda, para toda la banda biker, independientes, motoclubs, todos. Antes que nada, permítame enviarles un saludo a todos mis canalitos del motoclub. Que gracias a ellos, más que nada, se hace este aniversario, ¿no? Es dificilísimo que todo el mundo coopere. Exacto. Pero ahí vamos, poco a poco, vamos echándole ganas. Este, es el cuarto aniversario en la Meca Meca, este 12 de noviembre. Sí, tenemos este... Sábado 12 de noviembre. Sábado 12 de noviembre. Este sábado, tenemos varios, mira, tenemos un punto de reunión en Cabeza de Juárez, ¿sí? A la una de la tarde, pasaré exactamente a las dos. Ok. No se está poniendo cero tolerancia, ¿sí? Otro punto de reunión es en Los Cochinitos, allá en Chalco. Pasando la caseta. Exactamente, pasando la caseta, luego, luego. Ahí va a ser otro punto de reunión. Otro punto de reunión va a ser en la caseta de acá de Querétaro, ¿cómo se llama? Palmillas. No, un antes. Tepozotlán. Tepozotlán. Exactamente, ahí va a ser otro punto de reunión. Exactamente, porque vienen muchos... Ahí ha quedado... Hidalgo, Querétaro. ¿A la caseta de Tempo o antes en Los Cochinitos? Antes. Ahí es donde está nuestra. Ah, es donde está nuestra. La gas. Sí, exactamente. La gas es nuestra. Sí, por ahí más o menos va a ser, creo si no mal recuerdo, a la una de la tarde. Ok. Sí, a la una de la tarde. Este otro punto de reunión, acá, para los canalistas que vienen de Texcoco, en el monumento a Nezahualcóyotl. Sí. Ahí va a ser a las once de la mañana. Ok. Sí, esos son los puntos de reunión que vamos a tener, porque el evento arranca a las tres. A las tres. A las tres de la tarde. Repítanles otros puntos de reunión con el... Claro que sí, mira. El primer punto de reunión es Cabeza de Juárez, de una a dos de la tarde. Sí. Segundo punto de reunión, Los Cochinitos, en Chalco, pasando la caseta, sí, a las dos y media salimos, porque nosotros pensamos, más bien, el punto de reunión de Cochinitos se empieza a incorporar a la rodada que traemos de Cabeza de Juárez. Ok. Ahí va a llegar el punto de reunión de Texcoco, ahí va a llegar a Los Cochinitos y ahí partimos todos, directamente hasta Meca, para que el inicio de a las tres de la tarde. ¿Qué vamos a encontrar en su evento? Mira, la verdad es un repertorio bastante grande, es el apoyo de todos los carnales, todos los compañeros de Fantasmas a Meca, sí. Un saludo para ellos, amiguito este Álvaro, que nos está dando todo su apoyo, canijo, de, de, para nosotros, para aniversario. Este, mira, tenemos un repertorio de sonidos, que es sonido a la changa. Bien. A las tres, a seis de la tarde, sí, tenemos la presencia del sonido, este, Cherokee, de rock and roll, nuestra presencia del sonido oficial, que es sonido caos de Fantasmas Nessa, sí, esos son como sonideros, sí. Este, posiblemente. ¿De las tres a qué hora? De las tres a las seis de la tarde, siete de la tarde, por ahí así. Ok. Sí, tenemos la presencia de Hassel, otro gran amigo de nosotros, Hassel. Este, la presencia de Rock Levario. Rock Levario. Rock Levario. La presencia de Tex Tex. Muy bueno. De Tex Tex. Y la presencia de Charlie Montana. El único padre, el Charlie. Para cerrar con broche. Con broche de oro, exactamente. No hay que no va a ver para la campaña, les llega. No, no, no. O sea, ahí, claro. Claro que sí, mira, el evento, o sea, ahorita precisamente comentábamos algo de las instalaciones. Son las instalaciones de la ciudad deportiva de Ameca, Ameca, la verdad, bastante grandes. Ok. Ayer estuvimos ahí viendo cómo va a quedar el escenario, puestos de comida, de artículos bikers, el estacionamiento para las motos, la zona de camping. O sea, está grande, 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 la verdad, porque esperamos contar con bastante gente. ¿Cuánta gente piensas que pueda llegar? Mira, no sé, la vez pasada creo que llegaron más de 3,000. Más de 3,000. 3,000 gentes. Ahí se le ganaron a Cañas, claro. Este año, la verdad, tenemos pensados que la verdad va a llegar más bandas. Siempre más o menos llega el doble, ¿no? Pues, esperamos que sí. Cada año como que aumenta el doble. No, aquí en Cañas fue terrible, 1,200, 1,200 agentes en una casa, cabrón. No, sí, sí, sí. Sí estuvo muy fuerte y loco. Sí va a haber zona de camping, va a haber zona de camping. Ahora que van a dar, por lo regular, si son parches a los primeros... 500. A los primeros 500 se llevan su parche con numerativo. Los van a repartir en los puntos de... No, es a la entrada del evento. O a la entrada del evento. A la entrada del evento. Vamos a llegar a la verdad. Sí, así es. Sí, yo los espero allá. Algo muy importante, mira, que sí queremos mencionar es que el domingo a las 10 de la mañana de las teleaciones de la feria, de perdón, de la ciudad deportiva, va a haber una rodada a paso de Cortés, ¿sí? Vienen nuestros canalitos de Costa Rica, Johnny y su esposa y por ahí otra compañera de Costa Rica vienen y entonces ellos tienen su... Ahora sí que su ilusión ir a conocer los volcanes, lo más agradable que se pueda. Ah, qué chingón. ¿No? Entonces viene gente de Costa Rica, viene gente de otros estados de la República Mexicana, como es Durango, como es Zacatecas, como es Aguascalientes. O sea que terminando, bueno, entre comillas, su evento, ¿podrían juntarse para esta rodada que comentas? Sí, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana es, salimos el domingo, a paso de Cortés. Paso de Cortés, pues. Ah, ok. Que podemos allá. Se hablaba, perdón, yo había escuchado, no sé si estoy bien, Lidon Roll. No. No, no se concretó. No, siempre no. Estábamos. Sí, ¿verdad? Pero había... Siempre no, siempre no se. No se concretó, viene Charlie Montana, tipazo Charlie. Así es. Es súper buena onda el huerejo. Vamos a un corte, regresamos, estamos aquí en Rodando, Rodando con la Vida y estamos hablando con Fantasma Neza de su evento, que en mí en lo particular, lo vuelvo a repetir, es un motoclub que de veras hay mucho, mucho que tomar, sobre todo y lo más importante, respeto hacia los demás. Ojalá muchos tomaran, no tuvieran este programa, para que vean que realmente sí se puede manejar tanta gente y tenerla controlada para que el evento Biker o los Bikers realmente puedan brincar a lo que es ser admirados en lugar de ser odiados. Regresamos. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com. Diagonal El Punto Crítico. Twitter. Arroba El Punto Crítico. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Gracias, estamos así. Aquí es un programa Rodando por la Vida. Y bueno, hay mucho que platicar. Decía yo fuera y dentro del aire que, de veras, créeme, yo soy una persona muy abierta y soy muy franco. Controlar a tanta persona es admirable. Esa es una. Dos, que se vea el motociclismo, que es una de las cosas. Yo le platicaba a mis compañeros y lo vieron ahora que estuvieron en Cañitas y que se han acercado un poquito más a su servidor. A veces a mí me cuesta mucho trabajo ir a eventos. ¿Cómo me trae, compadre? Foto. 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 Y no me divierto. No me divierto. A veces que te juro que no me divierto. Foto y agarrada de narga. Foto y agarrada de narga. Entonces, digo, controlar a la gente. Tener realmente una mentalidad muy clara. Fíjate que increíble. Tener tanta gente para que podamos hacer eventos sociales, ayudar, apoyar y que las cabezas no se sientan putas, yo las puedo porque traigo a tanta gente, es muy difícil. Eso es muy difícil, saber controlar los egos. Y no solo en los eventos, no solo para lucrar, sino en el mismo motoclub. O sea, siempre el ego, el orgullo, te sales de sí, se toman decisiones que no se deben de tomar con el poder que se tiene y es a veces muy injusto, decepcionante a veces. Pero aquí es tan fácil como a un indio darle poder y sabrá sus limitaciones. Aquí no estás tratando, cuando te haces presidente de algún motoclub es porque ya sabes a lo que vas. Sí, pero la mentalidad, no entiendes. Mira, ahorita te comentaba, no te quito la palabra ni la idea. Pero ahorita estaban organizando, estaba viendo que están organizando una rodada que parcancen y no sé qué tantas cosas. Es una verdadera mentira, ¿eh? Están bajando 42 mil 500 pesos de recursos para ocuparlo para esa rodada. Entonces no tienen la culpa el indio, sino que lo hace compadre. Precisamente por eso nos juntamos los presidentes. Aunque pendejamente por ahí decían, ay, presidente, vamos. Sí, pero ¿qué creen? Nosotros sí tenemos la decisión de que vamos o no vamos. O sea, no estamos obligados a nada. Pero si ya nos juntamos los presidentes y decimos, oye, fíjate que en tal rodada sí se va a apoyar a tal causa. Vamos. Pues si no estamos peleados con eso. Pero fíjate, ¿qué crees? Están haciendo una rodada para el cáncer, donde el cáncer no tiene nada que ver, porque esa pinche gente está bajando 42 mil 500 pesos. Entonces sí nos juntamos y vamos, ¿sabes qué? No vamos. No se participa. Sí, algo, algo de lo que yo siento que fíjate que nos ha ayudado mucho al motoclub de Fantasma Agnesa como para crecer, es que prácticamente hay una mesa directiva formada, ¿no? Por el presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y capitales. Entonces el presidente, que es el azul, el fantasma, por muy presidente que sea, no puede tomar las decisiones solas. Se las tiene que consultar a la mesa directiva para poder tomar una decisión. Para que sea consensado, ¿no? Exactamente, ¿no? Tenemos capitanes para las rodadas de los viernes, ¿sí? Capitán y subcapitán. Tenemos rodadas, este, capitán, perdón, para las rodadas de los sábados, que son los aniversarios, ¿no? En el canal de Ocha Mujo. ¿Perdón, los viernes, rodadas que van...? Nos juntamos el cierto punto, tenemos nuestro punto y visitamos a, a, este, a cierta pachega que nos invitan, nos vamos a un barcito a cotorrer. Sí, claro, pero siempre estás activo. Sí, entonces, y los domingos tenemos otro subcapitán y capitán para la rodada de los domingos, ¿sí? Que salimos a rodar en grupo, que nos vamos a tal lado, a la marquesa, a los botanes, a... Entonces, es de la manera que se controla, pues, algo la gente. Oye, hermano, ahora tengo una, tengo una duda, mira, este, gran parte aquí de la banda que nos ve, desconoce muchos términos. Cuando tú te presentaste, te presentaste como capitán nómada. Sí, así es. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué no nos platicas a toda la banda qué significa el término nómada aquí en el mundo biker? Porque es un término que yo me doy cuenta que muchos, aunque somos presidentes de motoclubes, desconocemos ese tipo de operación. ¿Por qué no nos platicas? Claro que sí, mira, capitán nómada es, nómada es, este, se refiere a una persona que anda de un lado a otro, que no tiene un lugar establecido. Entonces, yo la verdad, pues, tengo la oportunidad, se me da la facilidad y, este, por mi trabajo, de andar en varios estados, ¿sí? Entonces, el motoclub me otorga ese parche de capitán nómada porque prácticamente ando en diferentes ciudades. Agarro para Morelia, agarro para Durango, agarro para Zacatecas, Aguascalientes, agarro para acá, para Oaxaca, este, pues, conozco varios, varios partes de la república, ¿no? Entonces, prácticamente es eso la determinación de capitán nómada. Sí, básicamente nómada porque siempre va solo. Así es. Nómada solo. Y anda en todos, de todos los lados. Eso es básicamente, es una pregunta que a lo mejor pudiera ser un poquito fuerte, pero sucede. ¿Qué sucede con, cómo manejan ustedes las envidias de otros motoclub? ¿Qué sucede? Ay, pero cómo están creciendo, ya saben, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes, cómo lo controlan? ¿Cómo controlan, por ejemplo, el que llegue alguien a quererlos controlar o bajar? Porque sucede también, o muchas veces llega uno integrante de ustedes solo, y ay, ahorita lo echamos para afuera. Ha pasado, ¿no? Sí, no, definitivamente los eventos. O sea, hay anécdotas buenas y anécdotas malas, ¿no? Sí, mira, eso se da más básicamente en nuestra localidad, que es Ciudad Nexahualcóyotl, que hay bastantes motoclubes. Es fuerte, es fuerte. Hay varios motoclubes que también son fuertes, y pon tú que no es su grandeza de número, pero vamos, son fuertes porque son más aguerridos, son más crudos, no tienen ese control como lo tenemos nosotros, ¿no? Básicamente, básicamente no caemos en su juego. Honestamente, soy honesto, no caemos en su juego. Obvio, no falta. El que realmente también se prenda y que yo vole, ¿no? Pues también nosotros somos, ¿no? No, tratamos de controlar. Ya cuando realmente vemos que ya no caemos, bueno, ellos ven que no caemos en su juego, básicamente se hacen a un lado ellos o nos hacemos a un lado. Pero básicamente no nos enfrascamos con su situación, ¿no? Muy inteligente, hacerles creer que ganaron pierdes, ¿no? Sí, claro. Te vuelvo a repetir, miembros de nosotros, no falta el agresivo porque no todos somos así agachones. Claro, claro, claro. Obvio, no va a faltar, no, pues abre. El de mecha corto. No, pues que vole, sí, exactamente, no falta, ¿no? Y también de los otros, dices, bueno, pues qué onda, ¿no? Entonces ya fue cuando los calmamos, los controlamos y ya está ahí. ¿Sabes qué? Y sí hemos tenido ese tipo de situaciones, básicamente. Sí, claro. ¿Sabes qué estaba yo pensando cuando decíamos de que líder y todo eso, o sea, la congruencia, la congruencia del líder y ese ejemplo que da los demás, yo creo que eso es súper importante. Sí. O sea, el que vean que tu líder, tu presidente, etcétera, tu capitán, etcétera, se comporte de alguna manera y le funciona, o sea, y que pide eso, o sea, eso es súper importante. Es como en una familia, o sea, si el papá dice de tal forma, pero también él lo hace así, o sea, realmente los niños imitan y en este caso, pues todos siempre buscamos como ese líder que nos represente, en el que sí creamos y eso es lo que pasa. Es que eso es básico, ¿eh? Honestamente eso es básico, te vuelvo a repetir el respeto, se va ganando. E incluso vemos, y bien lo dice el compañero, no, tenemos una mesa formada y bien constituida, que es la mesa directiva. ¿Cuántos son? En la mesa somos doce. Doce en la mesa directiva. No, y seguro en la mesa va a haber gente que sepa, que esté dentro de sus cabales y gente. Claro, claro, con carácter, sí. Platicame, platicame tres anécdotas. Claro. Para mí sería interesante. La anécdota más chusca que les haya, te voy a platicar la mía, una vez me equivoqué de muerto, ¿eh? Por el cita, te lo juro, cita ya se la sabe. Se muere un cuate sur, calloso, llegamos todos. Por llegar tarde, por llegar tarde a la rodada. Sí, güey, entonces sale la, sale la, la, la carroza y pues llegamos todos y pegándole acá y te queremos, cabrán, la chica. Iba para el panteón Dolores a incinera y subimos para el panteón Jardín, entonces en lugar de incinera lo sepultan y todos, ¡ay, ay! Llega un señor y dice, oiga, pues yo no les agradezco, pero pues yo no pensé que a mi abuelita le gustaran las motos, cabrón. ¡Para la madre! Era, era galloso, pero Zulivan, ¿no? No, no, no. La cagamos, pero total. Y como le vieron ahí en Zulivan, pues no llegaron a ellos. No, no, no. Por ejemplo, platicame, la anécdota más chusca que han tenido. Aquí da una gran casualidad, de verdad que hasta me estaba sorprendiendo esa casillera que nos pasó lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo muerto. Va a haber oportunidad que comentes y platicas con Javier y te la va a platicar. De verdad es que fue algo tan... Llegamos, lo mismo. Llegamos y no, si es aquí, esa es la calle y vimos la gente y todo, las coronas. Es aquí, lo mismo. Llegamos y acelerar las motos, ya ves como todos. Sí, sí, sí. Acelerar las motos, o sea, a ver, hacer acto de presencia, pon, las máquinas. ¡Qué hermoso! Y se nos quedan viendo. Estos huelles. Oye, preguntamos por el difunto que había metido, era un biker también, desgraciadamente. Se nos quedan viendo, pero así como bichos raros de arriba a abajo. Sí, sí, sí. O sea, y muchos se sacaban de dónde antes. Estuvieron y decían, ¿cómo es esto? ¿Qué van a sacar de su carrera? Sí, no, ya llegaron. No, ya que llega un señor y dice, bueno, ¿saben qué? ¿A quién buscaban? No, es que, no, sí, disculpen, pero se equivocaron. ¿Cómo? No, pues es que esta es la calle. Pues sí, resulta que nos dieron la calle, la dirección, pero de su casa. Y nunca nos dieron la dirección del velatorio. Y llegamos ahí, o sea, nos dieron la calle. Y sobre esa calle había... Había otra patrona. Sí, exactamente. Y creyó que hay. Y que definitivamente nos dieron la dirección de su casa y ya después supimos que estaba velando en otro lugar. Sí, casualmente fue algo también. Algo parecido. Y nunca, sí, no, de veras que ya nos salimos. No, obvio, pedimos de antemano a este que es Javier. Y le pedimos una disculpa. Pedimos nuestro café, nuestro pan y nos fuimos. No, no, obvio. Por desapareciendo. No, pero sí, sí hay cosas chuscas. En su bolsa de pan, pues ya es la pena. Fíjate, ahorita no sé si se puede llamar esto cosa chusca, ¿no? Hemos, esporádicamente hemos tenido compañeros que se accidentan. Claro. Levemente, a veces fuerte. Y hemos tenido también caídos, compañeros caídos. Bikers. Que ahorita no se te puede decir que sea casualidad. O sea, ahorita tenemos hasta fantasmas presentes hasta en hospitales. Desgraciadamente, no sé si no es cuestión de risa, pero bueno, vamos. ¿Qué pasa? Tenemos un compañero en la perna, otro en cruz verde, otro en cruz roja, que están accidentados. Y desgraciadamente, anteriormente, dos días atrás, se accidentaron los dos hijos de Héctor y otro compañero. Habíamos tenido como seis, siete accidentes, pero uno tras otro, uno tras otro. En estos días, o sea, no tras de otra semana pasada, dices, bueno, ¿qué pasa? Entonces estábamos con, ¿qué está pasando? Son cuestiones que dices, bueno. Bueno, también la cantidad de posibilidades. Por la cantidad de gente, obviamente, ¿no? Así es, así lo tomamos. Así es. Yo tuve este fin de semana, bueno, la semana pasada, o este fin de semana fue. Este fin de semana tuve el deceso de un sobrino. Le decíamos, su papá le decíamos el hormiga, Mario España, él realmente no es biker, pero mis dos sobrinos sí andaban con las motos y todo. Empezaban sus pininos. Y ahí en Azcapotzalco le pegó una camioneta, pero el impacto fue tan fuerte, tan fuerte, que le destrozó la columna vertebral y toda la columna. Se fue hacia todos los órganos. Este fue una tragedia tremenda. Este se veló y todo, pero vamos, desgraciadamente, él obviamente perdió la vida. Veinte años, ¿no? Veinte años, tremendo. Jóven, muy joven. Y me decía la familia, no, es que las motos, no, no, las motos no son los responsables. O sea, la moto no tiene nada que ver. O sea, puedes tener un accidente en un carro, en un avión, en un tren. Caminando. Bañándote. Hasta lo que sea, claro, claro. Pero, pero ¿sabes qué? Yo sí, yo sí lo voy a externar, yo sí me quedé con ese coraje. Porque, desgraciadamente, hay mucho pinche conductor, hijos de su reuquete puta madre, que agarran al carro como si fuera un arma. ¿Me explico? Y no se ponen al tú por tú. Entonces, es a lo que iba. Desgraciadamente, ya mucha gente, por culpa de otras personas, ya ven al biker como si fuera un vándalo. Así es. Por nuestra vestimenta, por lo que quieras. Nos ven como vándalos, y no es cierto. Hay ingenieros, hay arquitectos, hay doctores. Hay una gran cantidad de gente, y créanme, y créanme, que el evento biker, o lo que es la unión de bikers, hace más labor social de lo que la gente se puede haber imaginado. Imaginado, claro. Pero total. Recuerden que somos mamás, somos papás, tenemos, somos hijos, ¿no? Pero mucha gente no lo ve. Yo otra vez digo, yo venía aquí por el circuito interior, una camioneta, me viento un güey en la camioneta, yo también, desgraciadamente, pues sí me prendo. Y puta, me bajo de la moto, y eran varios ahí. Pero fíjate qué chingonería. Que eso es lo importante de los pinches presidentes, carajo. Que todos ya están ahí. Inmediatamente vieron que me bajo de la moto, van pasando repartidores, van pasando todo. Me vieron y se bajaron todos. Y se apoyaron. Como bajaron. El otro güey se hizo pendejo y se fue. O sea, esas son las partes a las que yo me refiero. Que la unión hace la fuerza sin tener que entrar a una agresividad. Porque a fin de cuentas, papás, mamás, como dices, atrás de nosotros siempre hay una familia. No, y que siempre nos están esperando. Eso. Esperar llegar a casa. Eso es lo más importante. Definitivamente, sí. Fíjate, fíjate, mira, yo te voy a comentar. Yo cuando empecé, bueno, de hecho, tengo prácticamente como 15 años manejando, pero dándole, lo que yo ahora sí, rodando. Anteriormente, me dedicaba mucho a mi familia. Este, manejaba, pero siempre fui una persona muy agresiva a lo que tú estás diciendo y comentando. Que cualquier cerroncito, tú ya querías bajarme y desfazarlo, desfazarlo. O sea, en la moto ya me pasa algo similar. Pero, ¿qué te crees? Que como que ya, ya no sé, también, bueno, ya a mi edad también. Y dices, bueno, también ya, ya como que dices, ya la vas pensando, ¿no? Copado, estamos chavos. Pero la verdad que es muy difícil. Me costó mucho, mucho, mucho controlarme. De verdad que dicen, pues es que no, 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 no. Uno que también es de pocas pulgas, te bajas. Me han dado y he dado. Nunca digo que siempre he dado, ¿no? Ya estamos por acabar el segmento para que digas otra de estos puntos de reunión. A ver, tú te lo agarras. Claro que sí. Nuevamente, los puntos de reunión es Cabeza de Juárez. Una de la tarde, pasaría a las dos, Los Cochinitos, a las pasadillas dos y media. En el monumento en el Cagualcoyo para la banda que viene de Texcoco. Y acá en la caseta de Palmillas. De Teppo. De Teppo, perdón. Ahí es a las 11 de la mañana. En la caseta de Tampofortlano. Ahora vamos a seguir platicando con Fantasmas. Vamos a integrar a la mesa también a otra compañera, una biker independiente, que tiene mucho que también platicar con nosotros. Recuerden que este programa Rodando por la Vida fue una producción que creé para ustedes, para que vengan, comenten sus eventos, lo que tengan que hacer y todo. Pero aquí la idea, pues básicamente es unificar criterios, estar totalmente todos hermandados. Hay unos que de repente, mucha gente en mi caso, dicen, no, es que el pinche trejo es bien mamón. Y no es cierto. O sea, la gente que ya me conoce, se da cuenta que no es así. Pero sí hay veces, me pasa, por ejemplo, en la fiesta de Cañitas, que ahorita les voy a pasar algunas imágenes. Puta, ya estaba así, compadre, te lo juro. O sea, ya no sabía ni a dónde meterme. ¿En quién me había dado de meterme? No, estaba... Pero fue un evento muy padre. Fue un evento muy padre. Pero vamos a seguir platicando con Fantasma Azneza y regresamos también para presentar a nuestra siguiente invitada. Así es que no se vayan, regresamos. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal el punto crítico. Twitter arroba el punto crítico. Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Bueno, pues regresamos a su programa Rodando por la Vida Quiero darle la bienvenida a nuestra amiga Ana Victoria Conocida como Anaconda Biker Ah, bueno, hablas tú, habla ella Sí, vaquera, está bien, está bien Otra vez, a ver, ¿cómo? Ana Victoria García Torres Conocida como la Anaconda Biker Real, está chido, ¿no? Está chido Así es Oye, ¿vas a ir a lo de fantasmas? Pues Azul Fantasma me hizo la invitación Y, este, pues sí, tengo otras saliditas Pero pues yo creo Yo creo que voy a hacer lo posible por él Oye, ¿cómo van a controlar Esa es una buena pregunta ¿Cómo van a controlar la seguridad? ¿Cómo van a controlar a tanta gente? ¿Cómo van a estar al pendiente de todo? Hay comitivas dentro del motoclub De todos nuestros compañeros Cada quien tiene su comitiva Prácticamente es un ejemplo que nos ponía Javier ¿No? Cuando tú haces sus 15 años La anota ni lo disfrutas No No lo disfrutas Atender a los invitados, ¿no? Entonces, ahí en cierta Ciertos compañeros hablábamos en las juntas que tenemos Que prácticamente es para atender a la pandilla Hay comitivas de seguridad Hay comitivas que se van a encargar de acomodar las motos Este, el recibimiento La venta de cerveza De, este, de alimentos Todo, todo Cada quien, cada personal de fantasmas de esa Tiene su Y a sus asignaciones Su asignación, sí Ah, ok Porque entre la mesa directiva sería imposible No, no, está de locos ahí Sí, sí Carlos, tú a lo que te referías era la seguridad Sí, seguridad, todo Externa, interna Ah, ok Porque va Oí hace dos minutos que ustedes se manejan por un ambiente familiar Claro, claro Entonces me supongo que van esposas, van niños Va mucha gente Y esa parte Pues yo creo que a la gente le interesa Y decir, oye, pues yo quiero ir con ellos O sea, a mi familia Y sentirse y vivir un ambiente Y además este programa es un programa que lo ve todo mundo Que es increíble Y mucha gente le ha estado interesando el concepto biker Entonces hay muchos que no son motociclistas No tienen nada que ver Pero les interesa Claro Entonces ven a ustedes el concepto y dicen Oye, pues yo quiero ir Claro, claro Entonces, ¿cómo le dices a esa gente? ¿Qué van a encontrar a ellos? La integridad de él ¿Qué tipo de seguridad tienen para sus hijos, familia? Sí, mira, afortunadamente tenemos buena relación con el presidente municipal Ok Muy buena Sí La verdad tenemos muy buena relación E incluso en el interior En el exterior En el exterior vamos a tener vigilancia Ok En el interior también vamos a tener también fantasmas Que incluso se van a dar a la tarea de que no estén tomando incluso integrantes de fantasmas Ok Y no están cuidando el orden de nosotros mismos Sí, porque no podemos meter seguridad pública al evento Empieza a arrender a la pandilla Ok O sea, de ahí empezamos a coordinar Te digo, anteriormente, exteriormente contamos Aunque el apoyo del presidente Vamos a tener seguridad municipal Qué bueno, qué bueno O sea, la gente que vaya bikers o no bikers Que estén interesados en conocer lo que es realmente un evento Biker Puede ir con toda la seguridad La tranquilidad Ah, definitivamente, claro Va a divertirse totalmente Sí, va a garantizar Sí, claro Están pensando más o menos el evento Empieza a las 3 de la tarde Con término que yo sé que no va a terminar esa hora Pero pues tienen más o menos una idea calculada Porque vayan cayendo, ¿no? Sí, claro que sí El evento, o sea, el que cierra es Charlie Y al parecer es hasta las 3 de la mañana Ok Ahí va a haber un lugar camping Zona de camping, claro Contamos con zona de camping Ah, ok Si para toda la pandilla Que se quiera quedar a acampar Pues ya ahí le cae Condiciones con regaderas también Sí Ah, qué chingo Que vayan súper abrigados, ¿no? Ah, definitivamente Porque la que nameca es súper frío Muy buen punto Es lo que te iba a decir O sea, las condiciones atmosféricas Para que la gente sepa Puta, no se vayan a ir en playera Y en la madre Sí, suele pasar Sí, sí Sí, para los que van a acampar Sí, este Sus cobertositos, ¿no? Su bien abrigadito Su chal Porque sí, la verdad Sí hace frío, ¿eh? Estamos a unos cuantos kilómetros del volcán No se te cuartean los cachos Sí, es bastante frío Es que Esperemos que no nos llueva Esperemos que no nos llueva Pero como quiera Va a estar zona Va a haber telona Todo va a estar perfecto Para recibir Ahora, déjenos agradecerles también algo Perdón, mi hermano Si te interrumpí Este, tenemos la noticia Por parte de nuestro carnal Caníbal Parte de, este Reacciones públicas, ¿no? De parte de ustedes Exacto Que nos está proporcionando Una cierta área Con una carpa Grande presente Para el presidente Los unidos Entonces también queremos agradecerles a todos ustedes Que les apoyen, mi hermano Era lo que te iba a comentar ahorita Que presidentes unidos de México Cuenta con su carpa Que es de 5 por 10 metros Una carpa especial para ustedes Para que lleguen todos La familia Excelente, mis hermanos Ahí los vamos a estar esperando Gracias, muchas gracias Vamos a contar también con un estudio de grabación profesional Vamos a dar una carpita Vamos a dar una carpita Para que todos los compañeros que vienen foráneos Este, quiera pasar a Sus felicitaciones A hacer un buen video Exactamente Va a ser un video muy fregón Posteriormente va a salir Eso está muy padre No va a ser un video profesional Va a ser un video No va a ser clásico No, inclusive para que pasen No sé No, no, después es donde Todo lo que viene Después de 3 Ya cuando va Ese rollo Los sonidos Este, cantantes Charlie Todo eso Para que pasen ahí Al estudio de grabación No, pues que padre O sea, realmente han Cuanto tiempo llevan planeando esto Pues prácticamente Lo tenemos casi todo el año planeándolo O sea, terminan Y luego ya están planeando el otro Si, definitivamente Ya estamos Incluso desde la cooperación Para que se nos haya empezado Si, se hablaban Muchas cuestiones de organización Logística Aparte Es justo una Una patada en los huevos No, no, no Es que Sin lana no hay nada Les dicen Por ejemplo En el caso de los casa Claro Les dicen La cooperación es de Fíjate Y si, aunque me estén viendo Ven chinguen a su madre Este Les dije a los cabrones Que lo digo yo Hace un año La cooperación Va a ser 500 pesos Ya No, espérate Sonideros Sonidos fueron 2 Grupos de rock Fueron creo 3 Sí, también O sea Le armé fuerte ¿Tú crees que con 500 Pagas eso? No, definitivamente ¿Cuántos miembros son Carlos? Bueno En casa Ya a nivel internacional Somos 300 Perfecto Pues estamos en parte de Europa Estados Unidos México Obviamente México es lo más Lo más pesado Pero los casa Déjame decir Porque muy poca gente Sabe exactamente Y hasta me mandaron Manitas Gracias Bola de culeros Bueno Te voy a explicar Lo que pasa es que los casa Nacieron Por instrucciones Del señor Azcárraga O sea Eso Eso la gente No lo sabe ¿Qué sucedió? Se empezó a promover El proyecto televisivo Claro Entonces me dice el señor Azcárraga En una junta Oye güey Júntate ahorita tú A dos o tres o cuatro Vamos a poner el logo Y vamos a empezar a grabar Todas las investigaciones Pero ya el moto Lo que yo siempre he hecho Toda mi vida Pero Ahora vamos a comercializar Entonces Ok Entonces empezamos Hicimos el proyecto Se grabó Y todo Empezó a salir en televisión Y a la gente Le empezó a gustar Entonces Se empezaron a acercar A acercar Y empezaron aquí Y se empezó a dar Entonces ya cuando Realmente yo Yo me di cuenta Pues ya resulta Que ya éramos Como sesenta O setenta Y entonces He tenido La gran fortuna De que cuando Yo hago mis investigaciones Que voy aquí O acá Pues siempre me voy El moto Entonces Llego el moto Pues me reciben Ahí los gargola Que les mando Un saludo enorme A mis compadres allá Y no falta la gente Oye ¿Cómo le hacemos? Entonces fueron Formando poco a poco Hasta que Sí Llegó un momento En que volteé Y decían La madre Ya es un chingo ¿No? Y créeme algo Realmente Yo no tengo el tiempo Entonces A mi compadre Mike Pues resulta que Le dije Pues sabes que Organiza todo este pedo Porque ya se Se agrandó demasiado Pero sí he tenido Esos problemas Desgraciadamente Como en todos Se me ha metido De repente Pinches vivaces Plantas No Las plantas Están respetadas Las plantas Son respetadas Las plantas Que llegan Llegan Pero se han metido Hay que darles De regalo La neta Entonces Pero ahorita Por ejemplo A ver Diego Tenemos El programa De televisión Para que lo vean Los muchachos Les voy a presentar Algo Que es lo que Ya va a salir Y si lo puedo decir Ya abiertamente Es la producción Que sale A partir Yo creo que De enero a febrero En Netflix Sacamos una Van a ser Tres temporadas De trece capítulos Independientemente De la serie De Cañitas Que esa Viene por otra Televisora Seis temporadas Con trece capítulos Cada una Entonces La tenemos Diego Ahorita Entonces te digo La gente No lo sabía Pero El que da Las instrucciones Para formar A los casa Fue el señor Azcárraga Fíjate que curioso Biker también Biker Sote también Y eso Pues la televisión Es mágica Tú lo sabes Entonces eso Me ha ayudado A que Muchas dependencias De gobierno Nos han abierto Las puertas Para hacer Investigaciones Hacer reportajes Entonces yo Hay mucha gente Que dice No es que Trejo no rueda Pues su opinión Me vale madre Porque Yo voy a Rodar aquí O allá A donde yo Tengo mi chamba Si 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 He ido a lugares No sabes Por ejemplo Me los he llevado A los cementerios Eso no les había tocado Ver ni madres Hasta que les tocó Ver el fantasma De una niña Ahí en el cementerio De la noria Espantoso Si Ahí estaban Les tocó Estaban en el desmadre Y de repente Vieron a la niña Un fantasma De una niña Que sale de la tumba Y empieza a jugar Compadre Oye pero en el de San Isidro También Si hay mucho Una niña No Hay mucho De hecho creo que Eran primitas Déjame compartir Les voy a compartir Lo que se vendrá Próximamente En Netflix A partir de enero De febrero Corre el video Yo soy Carlos Trejo Y esto es Cazadores De Enigmas Dime ahorita Para decirme Quien eres Antes de que te exorcice No se tos Así es que dime Quien eres Antes de que te vayas De aquí Te vas por las buenas O te vas por las malas Por más de dos décadas He viajado a través del mundo Con la tecnología Más avanzada Para buscar los fenómenos Paranormales Que son imposibles De explicar Los llevaré a visitar La torre de Londres Donde se dice Que desde el siglo XVI El fantasma De Ana Bolena Se pasea Por los pasillos medievales Tras ser decapitada Por su esposo Enrique VIII Visitaremos El gran hotel De la ciudad de México Donde por más de un siglo Huespedes y empleados Han reportado Han reportado Fenómenos Inexplicables En México Seremos testigos Del exorcismo De una mujer Poseída dentro De la iglesia De los demonios En Veracruz La zona Con mayor concentración De brujos Y curanderos En el mundo Haremos una visita submarina Entre tiburones Y fuertes oleajes Al Triángulo de las Bermudas Donde encontraremos Barcos y aviones Reportados como desaparecidos Durante la segunda guerra mundial Visitaremos La mundialmente conocida Zona de Xochimilco Donde nuestro equipo De investigadores Trataron de captar Imágenes del espectro De una niña Que se dice Deambula Por las noches En el cementerio local Visitaremos El famoso Teatro Aldama Donde actores Y trabajadores Del lugar Aseguran Que han sido testigos Del espectro De la antigua dueña Que se sienta En su lugar favorito A seguir contemplando De las obras De teatro Que se presentan En el lugar Viajaremos Al Castillo Brasó Enclavado En los Montes Cárpatos La cordillera Más inhóspita En Europa Oriental Y el lugar original De Vlad El Empalador Mejor conocido En el mundo Como Drácula Y haremos una visita A un río subterráneo Debajo De las grutas Más profundas De Latinoamérica Para comprobar La leyenda Más famosa De México La Llorona Todo esto y más Aquí En Cazadores de Enigmas Los esperamos Yo tengo Es rodar Pero a lugares Donde hay Fantasmas Entonces me llevo Cámaras Me llevo a todo Y ahí hacemos Todos los reportajes Entonces Y cuando se va Mi vieja Conmigo Ya mató El cuarto Ella mata El pájaro Va mi amor Va perfecto Lo de abogación O sea huevo Muere Muere Los abogados Ya los venden La oficina Muere cabrón Muere Entonces Eso por ejemplo Cosas de que la gente No sabe Entonces El concepto es Muchos Por ejemplo De los casarruedas Aquí De hecho ya lo imaginábamos Pero cuando ya hay una investigación Entonces ya digo Sabe que salimos tal día A tal hora A tal lugar Entonces ya nos reunimos Y ahí vamos todos Y ahí ya se hace el reportaje La investigación Que es lo que sale en televisión Entonces Eso es lo que le llamó la atención A la gente Y lo que ha hecho Que se haga un alboroto Lo que me comentabas Mira en Veracruz Hay una persona Que llena el contenedor Entonces tú le pagas 25 mil pesos Y él se encarga De llevar tu moto Y traer tu moto Pero obviamente Se tiene que llenar El contenedor Entonces es muy barato A fin de cuentas Muy bien La bajas en el puerto Liverpool Bajan tu moto Haces todo tu rollo Y a rodarle papá Y de ahí me fui hasta Budapest 25 mil pesos 25 mil pesos Pero acuérdate Que el contenedor ¿Cuántas caben En el contenedor? No Un chingo O sea cabrán Que como unas Más que 50 Pero no te garantizan Con ese precio Que no se van a tratar Mucho tu moto No Nada más la llevo y todo O sea tú la subes Tú la envuelves La preparas Y todo el rollo Y vámonos Pero Este Primero hay que ver Que todavía está ahí el señor Pero así fue como yo Me pude llevar mi moto Para allá Perfecto Si no Es que te digo Cuando te pones No Ya he viajado Tuve la oportunidad De estar de México Hasta Bolivia También ya tuve La oportunidad De toda esa parte No he llegado Hasta Argentina Pero hasta Bolivia Ya tuve la oportunidad México Bueno Todas las giras Que hice Fueron casi 6 vueltas A la República Mexicana Estados Unidos Pues ya La ruta Ya me la chute Pero eso ha sido Gracias al trabajo Que he tenido O sea Quiere decir Oye Trejo Vas a hacer una conferencia En Los Ángeles Por ejemplo Entonces yo hablo con mis empresarios Y le digo Oye Pues no seas gacho Hazme la conferencia En Los Ángeles Y hazme otra en Chicago Y hazme otra en Nueva York Y otra en Washington Entonces yo cuando llego Ya agarro Me llevo la moto O en Subversa Agriento una moto Y entonces ya me chingo Toda la ruta 66 hasta Chicago Hago mi conferencia Y como ya sé Que en 3 días Tengo la otra En Nueva York Pues me bajo en la moto Y entonces Esa es la gran ventaja Que he podido tener Sí, muy padre Ha sido A mí esto me ha dejado Experiencias maravillosas Me ha dejado Grandes amigos Por todos lados Grandes, grandes amigos Me ha dejado Cosas tan positivas Y he tenido La gran ventaja De divorciarme Que fue lo más aterrado Ahorita les voy a hacer Unas preguntas Regresamos después De este corte Rodando por la vida Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión 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 Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Regresamos aquí a su programa Rodando con la Vida Estamos con nuestros amigos De Fantasma Mesa Y con nuestra amiga Anaconda Me encanta Llena de tatuajes Pero qué bárbara Ay, sí, qué bárbara A ver, sí, que sí No, no, no No, no Ahí podrán ver todos los que gusten ¿Cuántos tienes ya? 130 138 ¡La madre! ¿Cuántos tienes tú? Uno Uno Y me lo acabo de hacer Sí Tiene 15 días ¿En serio? He drogado No, no, no Me drogo No tomo Sí No tomo Me drogo Dintensivamente Bueno, yo te voy a decir una cosa Yo no estoy en contra de eso Por ejemplo, yo desgraciadamente Yo drogas no puedo utilizar Por cuestiones de que ya ves que tuve problemas Muy fuertes Desde hace muchos años Tengo el problema Tuve problemas de mi corazón Se me tapó una arteria Sí Entonces, este Y ojo ahí a todos los que nos están viendo Cuando empiezan dolores de cabeza Créanme que puede ser algo más grave que una simple aspirina Porque muchas veces por la comida El colesterol El colesterol Se sube tanto Que empiezan a tapar las arterias Entonces empieza El corazón empieza a bombear Tan fuerte Con más esfuerzo Que no llega la sangre a la cabeza Sí Y entonces viene la embolia Se viene Tiene los parálisis Y todo eso Y es tan fácil prevenirlo De entrada Antes de ir al médico La gente que tenga eso La aspirina Protec Que es la aspirina de protección Esa te evita Una embolia Un paro cardíaco Y es una aspirina chiquitita Que 80 pastillas Creo que vale De 100 pesos O sea Y de veras Se evita muchas broncas O sea que es una diaria Una diaria Y te protege Sí, sí En la mañana te la tomas Sí Como si nada Sí, como si nada Y te evita infartos Te evita embolias Te evita todo eso ¿Y no nos evita corajes? No Eso ya No, pero a mucha gente Le llegan los paros Los Todo esto Por no saber O por ignorancia Yo me empecé a sentir mal Lo supieron ustedes Fui al médico Me internan en chinga Y me revisan Y traía la arteria Del corazón tapado Entonces me dice Hay tres Ejercicio Dieta Y este Y medicamento Ese es uno Dos El cateterismo Hasta acá Y destapar Y lo más grave Es cuando te abren A corazón abierto Que tienen que sacar El corazón Y cortar arterias Y volver a taponear O sea que Es que sí Crémelo Cuando muchos Muchos motociclistas Muchos bikers Van en carretera Oye tengo hambre Ah por las garnachas Estás o no estás de acuerdo Es parte de nuestros malos hábitos Por eso Pero esos malos hábitos Tarde o temprano Van a rebotar Porque tú empiezas Con el dolor de cabeza Y otra cosa Con tantita carne Y cuando ya tienes Cuando ya tienes muy alto Los triglicéridos Y el colesterol Y comes tantita carne Luego luego Te empieza a doler la cabeza Aguas Ahí es el foco De llamada de atención Que pueden tener Meterse en una bronca Y sí Y tienen hijos Y tienen familia Ah les iba a hacer Tres preguntas Pero no No me No se me adelanta A ver A ver Una Una Vamos a ver Que es más aterrado Desde el programa anterior Una Que te llenen de sangre Si Pedazos de carne Y te avienten Al mar Con tiburón blanco Está cabrón No Dos Que te avienten Una fosa Con pura víbora De cascabel Estamos de acuerdo Está cabrón No Sí Tres He estado en eventos Como ya Tres Que agarre tu vieja El celular No No A ver El tema El tiburón No Me habita tiburón No Me habita los tiburones Ya cayó la puta La 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 Vamos a ver Las fotos De Cañitas Cómo estuvo El evento A ver si Si las tenemos Diego Mira Esa es adentro De la casa Afuera de la casa Es una partecita Ahí estábamos En un grupo Otra parte De la casa Venga más No Y yo cuando Yo lo quise Es ir Ah Esta es una anécdota Buenísima Llegó el hijo Del santo Y nadie Lo peló Porque pensaron Que era un disfraz Que era un disfraz No 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 Estaba Cualquiera De No 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 Estaba Cualquiera De Cuántas Más Mira ahí está El hijo Del santo Y nadie Lo peló Que oso Porque pensaban Que era un disfraz Si 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 No pero si Llegaron varios artistas Ahí Ah mira bueno Esa es parte De Que se empezaban A juntar Llegaron los menos Si Llegaron las 5 A tu casa Directo Si No Para cuando llegaron Ya estábamos Con toda la actitud No O sea Si Ya llevabas Tres pomos De encima Sensacional Oye Que rodadas Aparte De este evento Que es de Fantasma Nesa Repitamos Los lugares 12 de noviembre 12 de noviembre Sábado 12 de noviembre Empiezan Los puntos De reunión A la 1 de la tarde Cabeza de Juárez A las 2 de la tarde En Chalco Los cochinitos Y de ahí partimos 11 de la mañana 11 de la mañana Te buscan Allá va a haber Venta de comida Venta de cervezas Así es Que más van a poder Comprar allá Mira Como acabas de mencionar Venta de comida Venta de cervezas Artículos bikers Varios compañeros Que nos van a estar Apoyando ahí De eso Y yo pienso Que se la van a pasar A todísimo Dharma Yo estoy seguro Que sí Estamos de verdad La verdad Los esperamos Nos gustaría Que nos acompañaran todos La gente que llega Y que se quiera Temprano No va a tener problema Por sacar su moto Autodidad No va a ser Precisamente para evitar eso Que ya quieran irse Y ya ves que se hace Normalmente en todos Los en el desmadre Ahora como salgo Y ya está Pues sí Vamos a tratar de evitar eso Ah ok Claro que sí Ok La otra Este La gente que nos está viendo Y que dijera No oye pues me interesa Yo quisiera Pegarnos ahí con fantasmas Quiero rodar con ellos ¿Cuál es el procedimiento? Bueno Aquí mira Si normalmente Es rodar Aquí no importamos No nos importa La cilindrada Aquí son 30 rodadas Normalmente Que les damos Un Un boleto Que toda la mesa directiva Se lo va firmando A cualquier integrante De la mesa Que vea Al capitán O me vea a mí O vea al presidente Ese tipo Ah ok A ver Es este Sí Aquí está Es algo similar Que esto lo va a firmar Son firmas Hasta que tengan sus 30 firmas Ya sea acreedor a su parche Ok Sigue rodando Se le da ya el chaleco El chaleco como tal O sea chaleco Exacto Sí Ah ok Los enchalecamos en una Perdón Los enchalecamos en un evento importante A los integrantes Ok Que no tiene que ser forzosamente de fantasmas No 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 Ustedes se los proporcionan O sea chaleco Parches No 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 Aquí mira Aquí manejamos ¿Cuál es esto? Los dos traemos los Casi Son tres tipos de chalecos Ok Normalmente viene uno en Este ¿Cómo le llaman? ¿Rotulado? El que hace este rolo ¿Bordado? ¿Bordado? Otro con Como este lo puedes ver Viene el Viene el Pujado a pie Ok Pero a ver Para que lo mostremos allá Es el más común que tengas Acá mira Agárralo Yuki O Yuki Agárralo para que lo mostremos Ok Ok Ahí está Ahí está Eso es el más común que tenemos ahorita Tenemos tres tipos de Ok Este es el Sí El otro Exacto El que normal que tenemos Sí Ok Ahí está Este es el que más Más vemos en los eventos Pero ese Fantasma Lo regala No 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 O sea Por ejemplo Tú tienes Gracias O sea Tú tienes Este Ya tienes su boleto y todo Sí Tienes Elección a escoger Cualquiera de El normal que es este O el El de Bordado O el Estampado Ok De repente De tus posibilidades Este Este te sale caro Ajá ¿Qué es caro? Sí Son te salen 1800 2000 pesos Ok Hay compañeros que realmente tienen Básicamente moto chica No tantos medios económicos Se va a un chaleco que se va 500 pesos Sí Incluso él pone el chaleco Él se compra su chaleco Ya no más se le ponen sus Sus Claro Ok Hay personas pudientes que realmente Bueno pueden comprar este tipo de chaleco Claro Ya dependiendo de la economía de cada biker Ya Pero a fin de cuentas los tres tienen el mismo Claro El mismo valor Claro Las políticas por ejemplo De fantasmas Porque a mí me ha tocado ver este En otros motoclubs Que si tú eres un prospecto Tú me tienes que lavar la moto Tú Todo eso ¿Hay ese tipo de políticas? No Definitivamente no 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 Nosotros tenemos otro tipo de visión del biker No es como en Estados Unidos Que manejan el 16 Que aquí los hay Sí Sí Aquí los hay De verdad Y nos hemos topado con ese tipo de situación Y no 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 E incluso este Tratamos de apoyar y enseñar a los prospectos Y este Y eso es una parte de la afinidad Que nos está ayudando mucho Que realmente ven como nos tratan en otro motoclub Claro Y han estado en otro motoclub Y se pasan a fantasmas Sí Porque ven nuestra organización Ven como manejamos la Toda la situación de fantasmas O sea realmente llevan una Yo te lo repito nuevamente O sea Han creado una gran labor Ha sido una labor titánica A mí me ha tocado ver montoclub Que de repente han sido muy grandes Y de repente se desintegran Porque no tuvieron la capacidad O porque simplemente el presidente Pues el clásico vividor Sí, sí Ya sé lo que les dijo el bar Que no dijera nada Que te controláramos Sí, sí, sí Y me estoy controlando Me estoy controlando Es más Ayer me fui a regresar Cuando empiezas con los demogrosos Y ya No, no, no No, es que la gente lo ha Cierra las cojas La gente cuando no tiene la capacidad Sí De organización Sí Es ahí donde empieza ya todo Y fíjate que parte que nos ha funcionado Es algo que llevamos en el motoclub Y que me agrada a mí en lo personal Es la democracia Aquí Cada tres años Por ejemplo teníamos cuatro Ya pasó un tercer año Somentimos a la A votación A la mesa directiva Ah, ok Presidente puede caer Yo como vicepresidente puedo subir Incluso hubieron votaciones Y estuvo muy cerrada la votación Y por pocos votos Me ganó Javier Pero se somete Hay otros motoclubes Que nomás es el presidente Por años Por años Nada más Se mueve Claro, sí Que vive en elástica Era corto Incluso este No, pues sí vieron Hubieron varios movimientos En mesa directiva En base a la democracia Que se llevó a votación A mí, este Bueno, te vuelvo a repetir Los casas salen a través De un proyecto televisivo Y se maneja Es un concepto diferente Claro Porque vamos a Nosotros vamos a hacer Investigaciones Y cosas así Y no fue a todos Nosotros que dije No, hay que buscar Otro presidente No sé qué Y le digo Pues si quieren Nada más Quítenle los cabellos Y que se van Y yo me la pongo Toda parte Sí, sí, sí O sea, es que es un concepto Totalmente diferente Es otra historia Totalmente diferente Y eso es lo que les ha agradado Aparte de los integrantes De Fantasmas Que también se ha llevado Democráticamente Esta situación No te creas También te puedo comentar Que aún siendo el presidente Somos seres humanos Comete errores Y se le ha castigado Al presidente Uno día Sí, se ha castigado ¿Qué es castigar a un presidente? Vamos Pues no vamos muy lejos En un evento También lo sacaron O sea, trató de evitar Precisamente Una situación Y pues sí Este cuate pues Se prendió Y luego lo descontó Por más que quiso evitar La bronca Para que no No nos metiéramos Porque pues como todos Ya ha habido al presidente Pues ya Se calmó Lo calmaron Y todo Este cuate llegó directamente Y lo que él hizo Luego, luego Responde la agresión Claro Pero aún así Llegamos a la conclusión Que sí debería haber un castigo Porque aún así Es evitar La agresión Porque vas a comprometer A tus integrantes Sí Y sí se llegó a un castigo Claro, sí El principal Es el que debe de guardar El orden Sí Claro ¿Mande? A ella de Se entrevistó Ya no lo preguntaron No, pues Sí Ahora sí que pregunto A ver, pues Entrevístenla Sí A ver Mira Yo te voy Bueno, yo te voy a hacer una pregunta Sí Yo siempre tuve esa inquietud De Con respecto a los tatuajes ¿No? Yo siempre fui una persona Desde niño Que Ay, el tatuaje O sea Pero antes Era una cosa que muy Ay Exactamente Muy de los Muy lacrotes Y Ahora que he estado en el motociclismo Y a donde quiera veo tatuajes Yo siempre tuve tentado Hacerme uno Y te vuelvo a repetir Tengo 15 días Que me acabo de hacer uno ¿Y qué tal? Y no, sí Pero mira ¿Sabes cuál fue mi mayor Inquietud? De que ahora ya es una cultura Tan padrísima Que dices No, esto de verdad vale la pena Mi problema fue de que Me aventé Toda mi familia Se opuso Porque yo soy diabético Se opuso Dice No, ¿cómo crees? ¿Tú cómo no te vas a hacer? Le digo Pues es que Lo anduve investigando Incluso con varias personas Que Dice Mira Hay un líquido especial Con tus debidos cuidados Hijo de eso Yo estaba con esa inquietud De hacérmelo La verdad Porque ya Una Maravillosa Y sí No, definitivamente Y me lo hice Afortunadamente Ahí va Ahí va Ahí va Yo te hago esa pregunta Hay partes nobles Realmente que Si aquí ¿Donde duele más? Sí Sí Se siente Horrible No, es donde menos duele Ah, no Sí, ahí es donde menos duele Es que yo hago Yo te hago esa pregunta Porque mira Yo me hice un grande aquí Aquí todavía Pero ya cuando me agarro Esta parte aquí Ah, sí De verdad No te exagero Mira Sí Pues yo te puedo decir Que de todos los que traigo Los que más me dolieron Y eso tienen 20 días Fueron los de los dedos Ah, los dedos Porque no aguantaba Yo soy una persona Que tolera muchísimo Muchísimo El dolor Sí, lo veo ¿Cómo crees? Tolero muchísimo El dolor Bastante Bastante Las letras ya las traía Pero Supuestamente los huesos ¿No? Este Tolero muchísimo Bastante Llegué al grado De pararme Con una mano Agarrar la otra Y gritar Porque ya no aguantaba Los dedos Lo que es la parte De la cutícula Esta parte de aquí Es dolorosísima ¿Tortura? Esta parte ¿Es una tortura? Esta parte igual Iban en el primer dedo Y le digo a mi amigo Dice ¿Te dejo ya? No, no, le voy Chingue a su madre Tú házmelo todo Yo me agarro Total Me aguanto y todo Y pues sí Es Es doloroso Las costillas también En la parte trasera De la pierna Igual Me dolió Pero no Los dedos ¿Todo su cuerpo? ¿Todo? Sí A ver, no, sí que vea A ver, a ver, a ver A ver Sí, porque Nos puede estar engañando Sí, sí Oye, y también Que hay eso Es un mito De que realmente El problema es Que te hagas un tatuaje Que de ahí ya Muchas personas dicen Que haciendo este primero Te haces adicto Exactamente Es lo que es Eso es mí No es cierto Mira, o sea Siempre que te gusten Te vas a hacer Ya sea tatuaje Corte Lo que tú quieras De cabello Lo que sea Una perforación De hecho Yo traigo expansiones Ajá O sea Yo decía Ay no, yo expansiones No Pero la pareja Que yo tenía Hasta hace poco Tiene un estudio De tatuajes Entonces Empezó Empezó Que Con eso Y sí Que sirven Para no perder Las llaves No, mucha gente dice Que inclusive Hay gente Que la que está tatuada Es mucho más excitante Que una persona Que no tiene tatuajes Eso lo he oído Buenas veces Sí, es verdad Sí, me toca Me toca que me dicen eso Pero pues ahora sí ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor Sí Ok A petición Vamos a un corte Y regresamos Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de Nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para Bikers Bueno, vámonos a las imágenes De accidentes Por favor Tuvimos accidentes Muy graves A ver si Las tenemos Diego Y este Bueno, te comentaba Entonces la idea De Presidentes Unidos Es precisamente Organizar todo eso Está bien O sea Yo lo que comento De la mesa Todo es válido El que habla No es traidor Oye, ¿sabes qué? Yo tengo un taller mecánico Yo vivo de ser mecánico Y lo pongo A disposición de ustedes Y les hago un descuento Está bien ¿Cuál es el problema? De todos modos Se los van a descomponer Pues mejor llego contigo Que tengo la confianza Así que me vas a hacer Un descuento Y mi moto Va a estar de poca madre Mira, esto fue Ah, esto fue gravísimo Acabo de decir Ayer Ayer ¿Cómo crees? Esto fue Antes de Tres Marías En la población de aquí Para ahí antes de Tres Marías Es muy fría ¿Dónde venden los elotes? Todo eso De nada más Que decían en Facebook Atacaban mucho Ya se las criticaban Mucho que no traía casco Posiblemente se le salió Mira, yo Yo gracias Nunca he tenido un accidente grave Gracias a Dios Se lo agradezco Nunca ojalá lo tenga Pero Independientemente Que el casco ayuda Sí, claro que ayuda Bastante Ayuda mucho Pero un madrazo Es un madrazo Sí Bastante O sea Puedes traer el mejor casco del mundo Pero pues párate un trailer Con la cabeza No 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 Me falleció el chavo No Sí falleció Según lo que yo leí Es que quien había fallecido Era la copilota Qué fuerte De veras O sea Es que Es lo que te digo Desgraciadamente La gente Piensa que Una moto Es así como que El caballo de acero Y la realidad Es que somos Tú cuando le faltas El respeto A una moto La moto te enseña A quién man Ajá Así es Sí 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 No Y además de todo También hay que capacitarse Porque hay que rodar con técnica Sí No es como la bicicleta Que es lo que hemos mencionado mucho aquí Hemos mencionado mucho aquí La forma como debes de tomar las curvas Cómo si ves aceite Graba o algo Las señales que tienes que hacer también Fíjate Una de las cosas Si vas a caer Suelta la moto Y trata de salirte Así es De lugar No te habías pegado con ella Porque sales peor tú que la moto Sí Es Ha sido Accidentes terribles Yo no tengo lo de Lo del accidente de mi sobrino Que falleció La semana pasada Este fue tremendo también Yo escuché Pero no supe en qué parte de Azcapotzalco fue En Azcapotzalco fue una camionetita Una camioneta Se están viendo las cámaras de seguridad Y todo este rollo Pero Pero pues la realidad es que por mucho que hagas No No le recuperas la vida a alguien No No le desgracias la vida a la familia A todo mundo Y no siempre viene la culpa a uno ¿Sabes qué me gustaría hacer? Fíjate Y lo platicaba yo hace ratito en un desayuno Me gustaría que hubiera una plática de tanatología Para todos los familiares de personas bikers que han perdido la vida Estaba yo platicando eso y ver la posibilidad Porque muchas veces Llega la gente y te dice Ay, estamos contigo Sí, güey Pero el dolor ahí lo tienes Y el apoyo moral Hablábamos del tipo de accidente, ¿no? Sí De la tragedia De todo eso ¿Cómo impacta? ¿Cómo se le queda a la familia? Y más cuando Pues no estaban de acuerdo En que no hubiera ese modo Ha habido accidentes muy graves Nosotros, perdón Hemos tenido dos caídos Desgraciadamente No sé si sea casualidad A donde Salen a un evento Pero se suben peleados Ajá Sí, típico Es típico eso Salen inventando Así es Así es Así es Así es Les toca Así se mató un amigo Un Harley Que se llamaba Eugenio El chileno Estuvo peleado Se dio un agarrón con la esposa Y este Se salió Agarró la moto Y exactamente En Río Frío Se patinó Salió rodando Y en uno de esos señalamientos Se partió a la mitad Totalmente O sea Fue durísimo Yo estoy seguro Que mucha gente recuerda Ese accidente También hubo uno Un pistero Con su novia Salieron del Wild Iron Y Se salieron Encabronadísimos Mentándose la madre De hecho La chava creo Me parece Que Perdió las extremidades Se embarraron Espantoso Mire Yo les voy a decir Una gente Ahí Cuando se encabronen Con la chava Déjenle agarrar En otra Pues sí Es que tan fácil Pero Mis señores Estuvo tan bien Déjenla Y contentense De con la chava Si no Definitivamente No subirse enojados A la moto Eso es algo De veras Es un cáncer Sí Definitivamente Es un cáncer Cuando tú te subes A la moto Se abren todos tus sentidos Y vas de malas Y exactamente No abres ni tu sentimiento Nomás vas concentrando Más hasta te atreves A decir que va a llover Si hubo algo Todo viene La moto Te avisa Si hay algo adelante Es increíble La comunicación La comunión Que haces El faddeando Que estás suenando mucho Está muy caliente Es algo impresionante Cuando abres Todos tus sentidos Y percibes todo Ahí en Loreto Yo vení Hecho a la madre Iba a Loreto Y no sé si conozcan Esa carretera Unos paisajes Hermosos Y de repente Doy la vuelta Y me encuentro Un perrito chiquito Y Pero no Y estaba el barranco De un puto enfrenado Pero apenas La moto Se me acostó Che perrito Si eso Si Ya me bajé Y todo Ya lo oí Venga Toma Al volar Al volar Como fue El chifalo De Madre Si fue No Madre No es cierto Madre No 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 Estás comunicando Estás bien Yo no Si el perro Aterrado De verlo Si Bueno Que dijo Carlos Tremos La foto La foto Bueno Estamos a punto De irnos Este Mi cielo Algo más Que quieras comentar No pues Darles las gracias Por haberme invitado Espero no sea la última vez Y pues aquí estoy a sus órdenes Cuando me quieran invitar a rodar Y todo Aquí estoy Oye ¿Festejarás tus 50 años? Digo no es fácil No es fácil Pero si Si quiero La verdad Si quiero Y claro que si Con gusto Los voy a invitar a todos Muchas gracias Nada me gustaría más Que estuvieran todos mis amigos ahí Muchas gracias De verdad De verdad No no hay de que Primero de marzo No se les olvide Mis compadres de Nesa Hermano Gracias Si no pues gracias a ustedes que nos dieron esta oportunidad de pasar Este programa Claro El día Lo que necesito Si Se vio Pero lo que necesiten Claro Avisar de algo Este Volver a venir o algo Tomen estos micrófonos como ustedes Quieren venir el día que quieran Claro que si te vamos a tomar la palabra Carlos De verdad que Das esa confianza De expresar las Pues muchas inquietudes que tiene uno Claro Y de verdad que creo que hasta un programa fue corto De expresar tantas Tantas vivencias Tantas experiencias En motociclismo Que es poco el tiempo realmente Y es muy ameno Y de antemano te sigo dando Te doy las gracias De este espacio que nos diste Y un saludo a toda la comunidad baica Estamos exactamente igual Yo creo que todos los de esta mesa estamos preocupados En que podamos sanar nuestro ambiente Que se sane ya nuestra forma de vivir Nuestro estilo de vida Y que las generaciones nuevas que van a llegar Lleguen a un ambiente no corrupto No sucio No vandalismo No prepotencia Y que vivan una experiencia tan maravillosa Como es esta arriba de una moto Hermano Ya lo que si Nuevamente pues agradeciéndoles Carlos Agradeciéndoles a cada uno de ustedes Que nos hayan permitido Estar aquí con ustedes Este Recordándoles nuevamente Toda la La pandilla Toda la bandita Toda la comunidad biker Que los esperamos el sábado 12 De noviembre En Ameca Ameca Estábamos viendo los accidentes Carnalitos Llévense de su equipo Su casco Sus guantes Sus chaparreras Con mucha precaución Si se van a poner hasta la madre No hay bronca Pónganse Pero que Te doy un consejo En serio Y ojalá lo tomen Si ves a alguien que se pone hasta la madre Póngale candado a la moto Si exacto Porque Más vale Más vale Se va a emputar Se va a encabronar Pero va a estar vivo Queremos tener así que saldo blanco Esa es la idea Esa es la idea Lo que pretendemos Entonces Este válido ¿No? Ser su chela De sus copas Pero ¿Tenemos observaciones? Si Eso Porque luchábamos muchas veces A quitar llaves No Y nos los echamos Póngale el candado Bueno Se acabó Guardas tú la llave Y se acabó Se va a emputar Se va a encabronar Pero le vas a salvar la vida Pero le estás salvando la vida Y estás No estás enlutando A una familia Así es Compadre Bueno pues antes de despedirnos De esta transmisión Antes de que te llegue la grúa Ah Te llegue la grúa Quiero mandar una gran felicitación A Itzuri Ella es hija de nuestro hermano Manuel Trejo Presidente de Comando Biker Y a su señor esposa Lupita Gracias Felicidades Y como todos mis hermanos Aquí estuvimos con una transmisión más Con invitados especiales En vivo Bienvenidos mis carnales Gracias Bienvenida por ahí Que se hagamos juntos Del cumpleaños Claro que sí Con mucho gusto Y a todos mis carnales Rueden con seguridad Recuerden nuevamente Las tres reglas de oro Sus retrovisores Siempre verlos Viendo al frente Y prediciendo Los movimientos De los automovilistas Suerte mis hermanos Saludos Oyuki Ay yo primero Sí Bueno Yo siempre muy contenta Muy feliz Aprendo muchísimo Con ustedes Este Quisiera saber El chisme Que pasó en la casa de calle Me muero por saberlo En qué terminó así Y por qué el ojo de Sauer Pero bueno Este no Protéjanse Este yo le agradezco mucho A mis hijos A mi madre A mi familia Que siempre Me apoyan Es más Llego de alguna rodada Etcétera Y me preguntan Cómo te fue Y eso Es inexplicablemente Estoy muy agradecida Me siento muy afortunada Y ya Eso es todo Perfecto Y saludos a todos Mi estimado Mi estimado y querido Rocky Rocky Balboa Un panda te queda corto Buenas noches a todos Ya para que se emparejen Las dos ojeras Buenas noches a todos Rueden todos con su geurida El sábado Nos vemos ahí todos Con Fantasmas Neza Ahí los esperamos Pues yo les agradezco enormemente Por parte de su productor Carlos Trejo Recuerden con mucho cuidado Y ya saben Nos veremos en algún lugar En alguna carretera Y recuerden jamás Faltarle respeto a la moto Muchas gracias Dios los bendiga Y hasta la próxima Hola amigos Queremos invitarlos Este próximo domingo 13 de noviembre En punto de las 9 de la mañana En el monumento a la revolución Para de ahí Partir hacia Escapotzalco A un gran evento El cual ya nos espera Con lucha libre Comida Y sobre todo Partes conmemorativos Para las primeras 50 motocicletas Que lleguen Así como el desayuno Esto es organizado Por parte del motoclub Nueva era Y su servidor Leonardo Vanegas De sonido cocobombo Tendremos patrocinadores Diversión Stands Edecanes Y todo para que te la pases Un gran día Así que no se te olvide Asistir este domingo 13 de noviembre En punto de las 9 de la mañana En el monumento a la revolución Este evento Es avalado Por los presidentes Unidos por México Gracias Aquí te esperamos Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico